¡Hey hola! Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kurinikus y como veis estamos en Monster Hunter Dovercross, estamos en el boss final ya de Rango G, chicos. Este vídeo, como veis, la mayoría lo he hecho por directos, pero esto lo quiero hacer por grabación para que lo veáis en calidad alta, para que lo veamos, porque yo de hecho todavía no lo he visto. Sé cuál es el boss final, porque lo vi hace mucho tiempo cuando se anunció en 3DS, pero todavía no sé exactamente cómo es, ni cómo se lucha, ni nada de nada. Estoy con Kalish y estoy con Pachón también, que se han unido para echarme una mano, y con algún japo que se acaba de meter en la sala, que no tenía intención, mira que se acaba de salir, ¿vale? En principio yo creo que con 3 vamos más que sobrados, o sea que voy a ir cogiendo la misión, y mientras voy a dar unos segunditos por si entra alguien más, que he puesto en Facebook la info de la sala y tal, por si alguno más se quiere unir. Pero de momento vamos a ir cogiendo la misión, bueno, se ve un interrogante como podéis observar, que contaros un poquito para los que no hayáis seguido los directos. Entonces, llevo la armadura de Valfalk con la espada de Lao Shan Lung, la espada tiene elemento dragón, y las habilidades de la armadura pues la verdad es que no lo tengo muy claro, me las mencionó un poco Kalish por encima, pero no recuerdo exactamente, me aumenta el ataque cuando tengo un estado alterado y cositas así, bueno, está bastante bien la armadura. Pero bueno, en fin chicos, no me quiero rodear mucho más, corto aquí y os dejo ahora mismo con la batalla, ¡vamos para allí! Vale Ah, y está esa especie de mantis egipcia No sé cómo se llama, ¿vale? Estará puesto ya en el título, no tengo ni idea cómo se llama, o sea que... Veo balista por aquí, y veo bombas dragón, las voy a dejar, no voy a coger, voy a pillar nada más que esto, y el resto os lo dejo para vosotros, ¿vale? No me oyen evidentemente, porque no estamos en chat, de hecho podríamos habernos puesto en chat, pero bueno, no pasa nada, iremos cazando más. Bueno, vamos a ver, ¿no? Este monstruo, a ver qué tal, bueno, de entrada la balista, pero creo que me lo voy a guardar para una fase más avanzada, ¿no? ¡Wow! Nueve objetos ¡Wow! Ha cogido como un pilar o algo así ¿Qué the fuck? ¡Wow! Vale Vale, sabía que lo iba a hacer, pero no tengo el timing nada, nada, nada pillado No, es que la primera vez ya lo habéis visto, o sea, no tengo ni idea ¿Cómo va esto? Pero para nada ¡Wow! ¡Uf! 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 Vale, vale, vale Debería que alejarme un poco, e ir viendo un poco el moveset del monstruo, pero bueno Vamos Hace bastante daño ¡Wow! ¡Uf! Pero bastante, bastante, eh Voy a cuidar La ha montado Kalyz, ahí estamos Voy a gastar estas mierdas Bueno, como habéis visto, se me bajan No sé si es un 30... más del 30... o sea, me dejan con un 30% de la vida Se me activa el aumento de ataque también con la armadura Bastante guay, la verdad Vamos, vamos, vamos Se me ha desampilado el arma Muy chungo lo del objeto este, eh ¡Ah! He llegado, he llegado Vale, he llegado ¡Pam! Venga, vale Vamos, muévete ¡Uf! Vale ¿Dónde vas? El turito es muy tocho La verdad es que el diseño del monstruo no me ha influido demasiado, eh Está bien ¿Por qué? Vale ¿Vale? ¡Lol! Ah, vale ¿Cómo le tengo a esta mierda en las patas, me imagino, no? Dios, que suena Me puedo subir encima Vale Mierda, mierda, mierda Puedo subir, vale Vamos Vale Me ha tirado, me cago en ti Vale, lo puedo pegar en las patas Vale ¿Qué cosa más extraña? Voy Si me están marcando, ah, vale Porque se puede subir por aquí, maldita sea Vamos Vamos, vamos Pero sube, por favor Vamos No, me ha tirado, en serio Vale, no Creo que nos ha tirado a todos No sé Wow Wow Vale Ah, que aquí se puede subir Yo estoy aquí pegándole, me cago en todo Tiene aquí como Una especie de caparazón Un capullo Como queráis llamarle Que debe ser como Su punto débil, ¿no? Pues nada Vamos a cargar aquí a tope Vamos a machacarle todo lo que se pueda, ¿no? Ah Lástima Bueno, vale Ya nos ha tirado No sé si es que se la llega a romper Mira, ahí hay una lagrima Voy a intentar cogerla Wow Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ok Perfecto, perfecto Mira, ahí Ha soltado como dos lacrimillas más Lo voy a intentar pillar Porque a lo mejor esto es interesante Para fabricar sus armas después Lo voy a dar Vale No, no pasa nada Vamos a dar, tío Vamos a tirarla ¿Qué se ha puesto ahora? Es como Oh Un arma antidragón ¿En serio? Bueno, yo mismo No sé si Me imagino que Guapo Se tira como si fuese un cohete Pero what the fuck Vale Tengo unas piezas Vale Voy a curar un poco No sé si a lo mejor Si latizamos lo suficiente Se le cae el objeto Me lo imaginaba ¡Pim! Concha de perro ¡Woohoo! 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 Vale Ahí me ha dolido, eh Eso me ha dolido Voy a recuperarlo Ojo con él, eh Ojo con él Vale Vale, esa curilla ahí Gracias Ha vuelto a pillar un pilar Vale Balistas Tengo cinco ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso No me ha molado nada Me ha dado mal rollo No sé por qué Me estaba imaginando un... No sé Algo muy tocho ¿Sabes? En plan... Que iban a aparecer objetos Por todas partes Luego... Algo... Algo perturbador Oh, perdón Se me ha escapado Vale Es un poco... Es un poco Spider-Man Porque usa telarañas Es un amante Spider-Man O sea... Un poco extraño El bicho La verdad No le voy a dar Es un poco extrañito Quita una cantidad Bastante interesante De vida Con cada hostia que da Uff Esa Kurika ha ido guay Esa Kurika ha ido Muy guay Porque me hubiese dejado Bastante justillo la vida Ya que estoy aquí Tiene que meter unas pocas balistas Así Ya que venía A ver Si se mueve Justo cuando le disparo Tío No lo podéis ver Maldito bicho Insecto Bueno, bueno Venga, va Imagino que en las Cosillas que hay Tiradas por el suelo Se podrán coger más balistas Vale Es que caen cosas de... Como escombros, ¿no? Wow Es un punto 8 eso, ¿eh? Vale Vale Vale, los objetos Los deja por lo que ver Va cambiando Lo que decimos Coge 2 Para el PSOE, ¿no? Vamos Esto, esto ¿Qué es esta mierda? Salen Quilarañas Supertochas Eso es cuando Van a caer objetos, ¿no? Supongo Vale Bueno La ha soltado Esto es porque se va Se va a empepinar, ¿no? Voy a tomarme Tengo aquí unas semillicas Que vuelve a... Vale, vuelve a unirse Con el Etaje del Robot este Muy tocho Muy, muy Muy tocho Buena, buena, buena Encima me parece como gran Me parece que hay Cuso, ¿verdad? Vale Sí, sí Están cayendo como Piedras gigantes No me están dando De milagro Oh, buena, 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 buena Ya has caído Voy a seguir a... Voy a seguir a Calis Vale Sube por aquí Le pegan aquí, ¿no? Vale Te la araña rota Perfecto Vale, vale O sea, como que podemos ir avanzando Oh Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Ah Mierda Vale O sea, supongo que vas avanzando Y al final llegas, pues O sea, un punto un poco Más importante, ¿no? Vale Supongo que se podrá farmear objetos Y cositas así, ¿no? En varias zonas Del monstruo en sí Pero bueno, ya Esto ya lo iremos viendo Ya farmearé sus armas Porque parece ser que son muy buenas O sea que Las armas y la armadura, creo De hecho Oh, fuck Vale Tengo la vida un poco justa, yo creo A lo mejor debería Curarme un poco ¿Qué mierda está haciendo? Oh, shit Oh, shit Vale Oh, fuck Vale, vale, vale Wow, wow, wow Que va avanzando Vale Eso no me lo esperaba Vale Ok Mierda, mierda Me acabo de tomar Cuando ya estaba con la vida a tope Bueno, bueno No pasa nada O sea Que me han hecho con esa telaraña Te deja bastante vendido Oh, me va a chafar Vale ¿De qué me ha ido? Ese chafamiento Oh, me rebota Oh, me rebota Oh, me rebota Vale, tengo que afilar Se me ha desafilado el armadura ¿Qué hace con los dedos, tío? ¿Qué hace con los dedicos? En plan Vale Ya tengo esto listo Está complicado, ¿eh? Vale, vale Vale, pata A la mierda Vale Entonces en este momento Se puede volver a subir Vale Eh Ajá Por aquí Por aquí Vale Ajá Ok Y aquí es donde hay que reventar Vale, vale Para ir avanzando, ¿no? Vamos 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 a romperle la vida Oh, yeah Vale Otra parte rota Vale No me ha dado de milagro Oh Me he caído Me ha tirado No sé qué ha pasado A rodar Oh ¿Qué son estas cosas? He cogido algo Estoy cogiendo algo Que son para los cañones A lo mejor O son simplemente balistas Quizás son Simplemente suministro, ¿no? A ver Wow, wow, wow Vale, vale, vale ¿Cómo te pones? Creo que sí Creo que simplemente Es un Es balista, ¿no? Nada más Creo que sí Ok No pasa, no pasa nada Lo que pasa es que cada vez que pega Eso es Cada vez que da el pisotón No voy a llegar No hay broma Como que expande, ¿no? Vamos Bien Bien, vamos Tenemos que ir rompiéndolo Parte a parte, ¿no? Vamos Yo te sigo Yo te sigo Vale, aquí, ¿no? Venga Hasta llegar a la zona central Oh, yeah Se ha roto Ahora lleva Como una especie De timón Lleva como una especie De timón Voy a tomar una ración Dios, qué chungo esto, ¿no? O sea, si Wow, 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 wow Vale Si tocamos algún hilo Me imagino que Pasan cosas malas, ¿verdad? Wow Venga, hombre Lo tenía cardado ya El hombre que no ¡Pim! ¡Cacho de perro! ¡Vamos! Cuidado Cuidado Se tiene un movimiento Muy rápido Wow Lol, lol, lol Vale Esto es un poco Bueno Vale Ok, ok No, no, no Me ha dado, tío Vamos Claro Mierda El tema del grito Está complicado, ¿eh? No lo acabo de pillar Cuando va a gritar Porque como Es como muy rápido Entonces esto es cuando Está como Recogiendo ¿No? Parece ser Oh, shit Vale Y si tocas algún hilo Pues pasa algo malo, ¿verdad? Ah, porque me pican A la riz en este preciso momento Vale 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 Ahí esa curilla buena ¿Quiere ir? ¿Qué pico? Venga, vamos Vamos Vale Me imaginaba que no Vamos Mierdecilla A ver ahora Cuando hace Es que no sé Cuando lo va a hacer Me curo Vale Es que hay momentos Que sí que lo ves Que está como cargando golpe Además que lo hace Ultra rápido Es como Demasiado rápido, ¿no? No, no No puede moverse Tan rápido Algo tan Tan pequeño Con algo tan pesado Alito Insecto ¿A qué será débil A esto? Porque esto no es un wyvern Esto debe ser débil Al fuego O al No sé Rayo quizás Vamos Esta otra vez Ahí cargando a tope Vamos Cada vez hay más Tegarañas Se monta aquí un Chiringuito Interesante Ahí estamos Creo que lo hemos Trenado Hay que ser O sea Oh, qué buena Qué buena Lo hemos tumbado Tengo la vida un poco Oh yeah Ahí está Qué buena Mira, tengo un objeto Justo al lado Voy a dejar la cinemática Se ve el sol Del desierto Vamos a coger las cosas Que brillan No sé qué serán No sé A lo mejor son balistas Simplemente No, parece que no Pues nada A cortar, a cortar Rápido No sé cuántas veces Se podrá cortar aquí Pero bueno chicos Lo hemos conseguido Echar un vistazo A las armas A las armaduras A ver si me han aparecido Si ya las tengo Y el vídeo No se ha alargado demasiado Quizás os las enseñe Un poquito también Por encima Pero si son buenas Me las fabricaré También tengo que mirar Los elementos Que no tengo ni idea Pero bueno Caza hecha chicos A ver si me acuerdo Exactamente Dónde está El tema de los saludos ¡Ah! Bombas A la mierda a todos Bueno chicos De todo mal Me voy a despedir Ya dejadme un like Para más Monster Hunter Dejadme un like Si os ha gustado Un comentario Por aquí abajo Y nos vemos Por siguientes vídeos En siguientes directos En siguientes cositas De Monster Hunter Y demás por el canal Chicos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!